¿Qué tal, Juan, amigos? Yo soy Luz. Y yo soy Avita. Y pues estamos estrenando una nueva sección de Visita a Juguetería. Vamos a dar la vuelta. Y estamos llegando a Juguetron, donde viven los juguetes, aquí en Pedregal. Así que no se lo pierdan. Vamos a entrar y ver qué tanto hay aquí para todos nosotros. ¡Sí, anamos! Miren, Juan, amigos, todavía lo que hay aquí. Unas escasas, escasas figuras de Coco. ¡Wow! Ya son solo tres figuras de seis y una de doce de Héctor. Es lo triste, irónico y demás que son justo las que me faltan. Y aquí abajo está la guitarra y esta Pepita. Que están increíbles. Vamos a ver qué más hay. Vean qué cosa tan increíble. Tienen las dos versiones, pero vean lo que encuentro aquí. Ahí está Mera. ¡Wow! Esto está increíble. Creo que la necesito. Y pues bueno, ya lo habíamos dicho, platicado. ¡Wow! ¡Mira! Este está considerado o está a la votación de ser uno de los mejores juguetes del año. Barbie se reinventó y lo trajo con todo. Tiene movimientos de 360 grados. Y detecta tu voz, te responde y demás. ¿Qué más quieres? Es un caballo, es Barbie y está increíble. Está muy bonita. La nueva serie de Barbie y los delfines está bien padre. Pero vamos a esta sección, chicos. ¡Wow! ¡Mescendants! Y bueno, pues algunos tienen ahorita descuento. Acuérdense que cuando vengan en el video puede que ya no sean los mismos costos ni los mismos descuentos. Pero, está padre. Pero no hay uma. Ya no hay. Ya no hay uma. Ya está la votada. ¡Wow! Vean esto, por favor. Vean la peluca. Kingie Pie. El barco. ¡Qué bonito! Y pues bueno, juego, amigos. Miraculous. ¡Vámonos! ¡Qué bonito está! MC2. Polipockets, ¿qué más hay? ¡Wow! ¡Miren! ¡Nom Noms! ¡Qué bonitas están! Y son con aroma. Están increíbles. Y estos otros son transparentes de la serie 2. Está padrísimo. ¡Wow! Vean lo que hay aquí. Mini Mixi Cubes. Este es un cubo para que guarden sus cubos con sus sets. Y abajo trae un cajón para que puedan guardar sus figuras. ¡Wow! Aquí está el que tenemos del museo. Sí. Uno de los packs de este... ¿Este es de San Valentín? Sí, creo que sí, sí. Aquí trae sus corazones. ¡Ay, qué bonito! Este es de fiesta. Yo con el que me quedé con ganas fue del de disfraces, donde venía la calavera. Lo vi tantas veces y fue así de luego, luego, luego. ¡Qué triste! ¡Oh, wow! ¡Miren lo que ya llegó! ¡Happy Places! Vamos a ver qué hay. ¡Ay, aquí hay otro! ¡Yay! ¡Miren qué bonito! Este es justamente de la película. Está muy, muy padre. Y pues bueno, aquí está de la bañera. Y lo nuevo que Pet Shop se está actualizando los chiquitos. Y vean, esta es miniatura. Y vean, esta es miniatura. Y vean los cubos de Destroyer. Están padrísimos. Este no lo había visto. ¡Qué bonitos! De Destroyer también la taza. Está muy padre. Y pues bueno, vamos, vamos, vamos con algo que nos fascinó. Sí, a la sección bien padre. Pues estos que ya están haciendo revolución. Vean, este lo necesito urgentemente. Es un hojito. Y acá está la casa del árbol. Por si no tuvieron, esta es la versión actual, modificada. Estos son como los ternurines, pero no habían llegado a México. Era muy raro que los trajeran. Y ya trajeron la línea completa, lo cual está increíble. A ver, acá está el supermercado. Ahí está la florería. No, es como el mercado también, pero diferente, como dulcería, no sé. No, el de arriba. Frutería. Ajá. Y estos son Mystery Pack, que están muy padres. Regreso a este, este es como el food truck. Sí. El avión. O sea, vean, toda la colección. Toda la serie completa y además está increíble. Son tan fans. Y estos, que son los accesorios. Las muñecas están muy padres, pero los accesorios fueron los que nos pudieron matar. Vean el traje completo. Nunca pensé que esto llegara a México. Vean estos, o sea, vean esto. Y vean los patines, los zapatos, están increíbles. Que haya accesorios, que haya de todo. Vean, aquí está de música. De viaje uno mini, hay otro más grande, pero este se ha vuelto un poco más grande. Lo favorito. Wow, y se le quita la parte de enfrente. Traen muchos accesorios, muchas cosas para poder jugar y para los coleccionistas también está increíble. Es una casa para las aves, está muy padre. Y aquí a continuación tenemos el de viaje, el de costura, el de cocina y las diferentes muñecas. Están muy bonitas, muy, muy bellas. Es un tipo American Girl, pero esa es Our Generation. Vean esta, que está increíble, me encantó. Creo que mi favorita es esta, la científica. Los lentes, los de aquí de trabajo, una molécula, el robot. Esas creo que son mis favoritas. Me gusta mucho el diseño de la ropa. Y tienen los footrocks, también tiene el caballo, tiene de todo. Aquí está otro caballo. Vean este set porque, por favor, no se lo pueden perder. Trae esta al alfiletero. Todo para la costura, para el modelaje. Este está increíble. Y pues, vamos a continuar. Y pues bueno, amigos de Star Wars, ya llegó The Force Destiny. Jean Erso. Y por acá tenemos a Sabine. Ya están todas, todas, todas de Star Wars The Force Destiny. Estos niños. Estoy muy emocionada porque vean eso que está allá. Que es la casa de los Hachiman. Está increíble, que además de que saques tus figuras, puedas tener una casa del árbol. ¡Wow! Me encanta. A mí la que me encantó son el Summer de gatito, el Summer Kitty. Está muy, muy padre. Y pues bueno, allá también encontramos la exclusiva de Juguetron, que es Wall-E. Y pues el Spiderman, que está padrísimo. Y bueno, además aquí hay una sección bien divertida. Vean, los Tsum Tsum. Ahí, Tsum Tsum. Y ahorita tienen un superprecio de 99 pesos. Hay muchos Tsum Tsum, hay muchos, estos los... De Jax. Los chicos que ya traen una parte que es este... ¡Wow! Vean esto. ¡Miren! Y esta es una combinación de las bolsas sorpresa, del empaque sorpresa, con estas series. Están bien bonitos. Y este otro que son los icónicos también, de la serie como tal. ¡Sí! Están padrísimos. ¿Avi quiere y necesita ese Santa Claus? ¡Sí! Lo necesito, por favor. Y arriba pues están los sets más completos, que nos gustaron mucho, pero vean estos dos de aquí. ¡Ay! Vean, este está increíble. Lo quiero. Además, está bien padre que vienen como en una cajita para poderlo cerrar. Playmobil está haciendo cosas increíbles para niñas ya también. Hay set de moda, donde vienen así super fashion, ya con cambios de vestidos. Hay muchas cosas bonitas. Pues ante esto de que sean de viaje, los hace sumamente hermosos. Este de aquí abajo, que ahorita pues tiene descuento. Digo, repito, amigos, puede que cuando vean ustedes el video ya no tengan descuento, pero no pierden nada con ir a Juguetron a ver qué es lo que más les gusta. Y por acá está el arca de Noé. ¡Wow! Y la escuela, la escuela está increíble. Está muy, muy padre. Y ya por último, una casa de muñecas que me encanta. Es esta de Melisa. Y pues está grande de madera. Esta otra. Yo necesito una casa así en mi vida, por favor. Y miren lo que me acabo de encontrar. ¡Perritos! Están muy bonitos. Estos tienen flow, que están increíbles. Pues bueno, juego amigos, esto es un poco de lo que pueden encontrar en Juguetron. Seguimos con la búsqueda. Y bueno, juego amigos, para acabar. Estas niñas que se han vuelto la locura, están súper bonitas. ¡Shiny Shiny! ¡Miren! Están increíbles. Yo las quiero. Esta me gustó, porque solo son las mascotas. Están muy bonitas. Esta serie está fantástica. El tamaño me encanta, porque puedes tener muchas acomodadas. Eso es padre. Y bueno, pues hay de todo. De Mega Vlogs, los que son interactivos, peluches, los sets. Está precioso. Pues bueno, juego amigos. Espero que se hayan divertido tanto con nosotros. Con todo lo que nos gusta, fascina y demás. Aquí en Juguetron, donde viven los juguetes. No se olviden, hay promociones que son en este momento. Pero siempre hay promociones en Juguetron. Vayan al que le quede más cercano. Estamos en Juguetron Pedregal. Yo soy Luz. Yo soy Avita. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.